Tratando aguas residuales se podría producir biocombustibles para automoción. No es ciencia ficción, esto ya se está haciendo en la planta depuradora del Torno de Chilana a nivel experimental y ya ha despertado el interés de destacados científicos y biólogos en este campo. Precisamente la planta experimental de Allgas acogerá una de las visitas programadas en el marco del Congreso Internacional del Agua en el mes de junio. Este congreso que cumple su decimotercera edición comenzará el 13 de junio en Jerez con el lema Evaluando los impactos de la innovación. La participación prevista se eleva a 400 congresistas llegados de países de los cinco continentes. La organización corre a cargo de la Asociación Internacional del Agua, la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, la Universidad de Santiago de Compostela y de la empresa Aqualia, a su vez principal socio del consorcio que aborda el proyecto Allgas. En las diferentes conferencias que componen el programa, investigadores, gestores y responsables del sector expondrán diferentes soluciones e iniciativas de investigación que permitan afrontar los desafíos futuros del ciclo integral del agua. Una de esas soluciones pasa por la transformación de las aguas residuales en biocombustibles, que es, en esencia, la base del proyecto que se desarrolla actualmente en la Estación Depuradora del Torno en Chiclana y que propiciará la visita de los congresistas a estas instalaciones chilaneras de Allgas el 17 de junio.